La temporada de lluvias se inició en la selva, hecho que ha generado el crecimiento del río Ucayali. Los pobladores de Pucallpa temen posibles inundaciones. La creciente del río Ucayali es evidente. Esta situación ha generado una gran preocupación entre los pobladores de las zonas bajas de Pucallpa, sobre todo ante el temor de eventuales inundaciones. En el malecón Grau, los derrumbes de las zonas ribereñas del río Ucayali son constantes. Las obras de prevención deben ser clave para evitar posteriores desastres naturales con consecuencias trágicas. Está creciendo el río Ucayali, sí, apura el agua ahorita. Se hondaría Pucallpa porque ya más grande sería el crecente. Lo que está lloviendo es bastante por las alturas, por eso está creciendo correctamente. Otro sector que resulta afectado con la crecida del río Ucayali es aquel que involucra a los remeros, es decir, aquellas personas que laboran trasladando a personas en pequeños botes a motor.